¡Suscríbete! El 9 de mayo, o sea, hoy, tendrá lugar el tránsito de Mercurio por delante del Sol. ¡Qué cosa más bonita! Vamos a cruzar por el Sol. Es una circunstancia especial, ya que la órbita de Mercurio no suele cruzar en su camino por nuestra órbita. Para que nos enteremos, Mercurio es una choni y nuestra órbita una biblioteca. No viene mucho, ¿vale? De vez en cuando, cada 10 años. Pero hoy sí, y se ha podido ver esto. Ahí lo veis, ¿eh? ¡Qué cosa más bonita, eh! Mercurio atravesando el Sol. Se podría decir que el Sol ha tenido a Mercurio atravesado todo el día. La proporción sería 1,60, ¿vale? Ese puntito de ahí negro sería Mercurio y esto de aquí sería el Sol. Claro, el Sol es más grande. Para que nos enteremos todos... Pero esto lo importante es que Mario sepa que esto no es un montaje. No, no, esto es una cosa real. Esto ha pasado de verdad. Ha pasado de verdad. Lo que pasa es que, ¿cuál ha sido el efecto? Porque yo sigo sin enterarme. Es que te lo voy a contar ahora. Ay, gracias, cariño. Bueno, tres minutitos solo y termina de contarlo, pera. Seguimos en likes congelados con Mercurio paseando por el Sol. Pere Aznar. ¿Ya? Sí, ya, ya. Vale, pues como estábamos viendo aquí, Mercurio ha cruzado por delante del Sol y eso es una cosa que pasa muy pocas veces. Aquí lo vemos, ¿vale? Como os decía, se puede decir que el Sol ha tenido a Mercurio atravesado todo el día como de... Ay, tengo aquí algo. Pero la proporción es esta que estáis viendo a continuación para que esto sea como más llevadero en casa y lo entendáis, os lo voy a explicar con un cuerpo más cercano y reconocible. Mercurio respecto al Sol es como la verruga de Enrique Iglesias respecto a la cara de Enrique Iglesias. ¿Se entiende ahora y así, no? Vale. ¿Y por qué es tan importante que Mercurio haya cruzado delante de nuestras narices en el caso de Enrique Iglesias por al lado? Pues porque es algo que pasa muy pocas veces, cada muchos años. Mira, que Mercurio pase por delante de nuestras narices a nivel astronómico sería como ver a Kináfrica en traje. O sea, algo así. Por cierto, ahora que estoy pensando yo en esta foto que es de Kináfrica, en la boda de Kináfrica, ¿qué música suena? ¿Se pone a sí mismo en las bodas? Qué tonterías digo, ¿quién se va a casar con Kináfrica? Pero bueno, venga, vamos a cambiar. Y claro, esto que hemos visto de Mercurio afecta también a nivel astral. Lo de las cartas, lo de los horóscopos, todo ese rollo, ¿no? Bueno, vosotros no lo sabíais porque no os lo cuento todo, pero yo tengo un gabinete. Sí, amigos, en mis ratos libres soy... ¡Pere Universo! ¡Pere Universo, queridos amigos! Bienvenidos a mi gabinete de taromancia, horóscopo, lectura de pozos de café y también... afilamos cuchillos. El paso de Mercurio por delante del sol influye totalmente en los signos de la política española. Comenzamos, como no, por... Ahí lo tenemos, Pedro Piscis Sánchez, ¿verdad? Querido Pedro, eres un ser sensible y reflexivo. Lo que sucede es que el paso de Mercurio por delante de la sede de tu partido en Ferraz favorece una circunstancia que te viene como regulín. Mira, ¿sabes cuál es la comida favorita de Susana Díaz? Pues el pescadito. Hasta siempre, Piscis. ¿Vale? Vamos ahora con Libra. Efectivamente, Pablo Iglesias, querido Libra, esta semana será complicada para ti. El hecho de que haya Mercurio cruzado por delante de un banco venezolano, así casualmente, hace que esta semana vayas a tener una mosca cojonera muy seria. Esta semana, Eduardo Inda, no te libras. Y vamos con Scorpio. ¡Uy, Scorpio, Albert Rivera! ¡Uy, este hombre es Scorpio! ¡Qué peligro tienes en esa cola, jodío! ¡Ay! También te digo, Albert, que hay muchas madres de España que quieren ese veneno, ¿eh? También te lo digo. Esta semana lleva cuidado con tu vida social, porque para que te hagas una idea, ¿sabes quién también es Scorpio? Belén Esteban, no te digo más. Y por último, un signo que está en la cuerda floja. Todos van detrás de él, incluso en su casa. ¡Lleva cuidado! Mariano Aries. ¡Ay! Querido Aries, a ver si con el paso de Mercurio por la calle Genoma te van a poner los cuernos, ¿vale? Y hasta aquí mi gabinete de... ¡Pere Universo! Ya lo sabéis, tiramos las cartas, si eres Raquel, tiramos los trastos y tiramos tus muebles usados. Hasta la próxima y buenas noches y bendiciones. ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 Gracias.